Gira esta ciudad y gira y en mi cabeza tu universo Te esperaba, me esperabas, mi vida como te va Cuatro noches que no duermo y de fantasma tu sonrisa Mi pequeño caprichoso, mírame así nada más Insuperable lo que siento, bebiéndome estos días Y yo sigo aquí, super enamorándome, colgada en tu mirada Descojando las horas del día, estampillada en tu alma Super enamorándome, me columpio tus palabras Las que siempre te resultan, y hacen que me vaya a mil tras de ti Super enamorándome Me subes como la espuma, ve a pasar tus cosas lindas Mi cajita de sorpresas, de donde chispas vendrás Si decirte que te quiero, es una frase gastada Me apetece convencerte, mi dulce necesidad Insuperable lo que siento, bebiéndome estos días Y yo sigo aquí, super enamorándome, colgada en tu mirada Descojando las horas del día, estampillada en tu alma Super enamorándome, me columpio tus palabras Las que siempre te resultan, y hacen que me vaya a mil tras de ti Super enamorándome, si sigo para tu dimensión Me llevas a un mundo irreal, ponense cabezas mi todo Encontraría con mi razón, mi motivación principal Mi pequeño duende, mi loco Super enamorándome, colgada en tu mirada Descojando las horas del día, estampillada en tu alma Super enamorándome, me columpio tus palabras Las que siempre te resultan, y hacen que me vaya a mil tras de ti Super enamorándome, super enamorándome Super enamorándome, si sigo para tu dimensión Descojando las horas del día, estampillada en tu alma Super enamorándome, me columpio tus palabras Super enamorándome, si sigo para tu dimensión Las que siempre te resultan, y hacen que me vaya a mil tras de ti Super enamorándome, super enamorándome Descojando las horas del día, estampillada en tu alma Super enamorándome, me columpio tus palabras Super enamorándome, si sigo para tu dimensión Y hacen que me vaya a mil tras de ti Super enamorándome, si sigo para tu dimensión